Por fin llegan las vacaciones del verano, unas horas de preparar las maletas y de poner en marcha esos planes. Estaciones, aeropuertos y carreteras comienzan a anotar estos primeros desplazamientos. La Dirección General de Tráfico ha anunciado un dispositivo de control en carreteras que se inicia con la primera fase de la operación salida de este verano. Para los desplazamientos durante toda la temporada estival, unos 94 millones, según apuntan desde la Dirección General de Tráfico. Aunque para algunos sea difícil de creer... No nos creemos que ya estamos aquí. La avalancha de viajeros cargados con sus maletas, abarrotando tanto las estaciones de tren como los aeropuertos, solo puede indicar una cosa. Vamos a empezar hoy nuestras vacaciones. Ya tocaba. Empezamos hoy, ya nos vamos. Hemos facturado y ya nos vamos. Es el primer día de las vacaciones de verano. Nos vamos a Cancún. Nos vamos a París. Nos vamos a Roma. El momento más esperado de todo el año. Todo esfuerzo tiene su recompensa, así que aquí estamos. Lo hemos ganado, ¿no? Momento esperado también en las carreteras. Saturadas de coches en esta primera gran operación salida, donde la DGT pone el foco en este tipo de conductas. Este coche amarillo que a toda velocidad por el carril izquierdo echa a los demás vehículos hasta que es interceptado por la policía. O este otro conductor que tira una colilla por la ventanilla a pesar del riesgo de incendio que supone. Mientras ya en las zonas de costa... Ya tenía muchas ganas de venir aquí porque ya el cole me aburría un poco la última semana. No paran de llegar veraneantes. Estoy hoy en el primer día y verdaderamente necesitadas. Para disfrutar de este descanso más que merecido. ¡Obriré a los veraneantes!